Bueno, otra combinación chula que me encanta Antes me lo he puesto con la lencera que tengo ahí detrás Animal Print, vale, el azul, te podéis ver la foto en la web Y ahora me lo he puesto con la lencera Scott Epico Que lleva todo el tirante de encaje Es el nuevo color del pantalón Lazo que queda súper bien, vale Es elástico y está hasta la talla XL Y lo llevo con la lencera blanca hasta la XXL Os enseño, veis, esta es la lencera Scott Epico Lleva gomita por detrás, por la espalda Y talla hasta la 46 Estas son anchitas, quedan muy chulas El pantalón, todos los colores nuevos Mirad este, veis, con esta americana Veis que ha venido nueva, también hasta XXL Súper chula Ay, que lo he puesto esto rápido Pero mirad esta lencera, qué bonita también Esta es anchita, también esta lencera Todos los colores del pantalón Que tenéis ya un montón de ideas en la web Mirad este rosita que ha venido nuevo Con la lencera también rosita Súper chulo El amarillo y el color de la americana Pues nada, voy a seguir haciéndome fotos y dando ideas Pero me gustan todos, eh Me gustan todos Estos ya tengo un par, pero voy a añadir Voy a seguir, un beso